Hoy tenemos lo que llamamos doble capa. Si tomas altura y te quedas alto, te vas para arriba. Pero si despegas y pierdes altura, te vas abajo. Casi no hay viento y acá arriba hay un super viento. Por eso le decimos doble capa. Por suerte ya tomé altura, así que no creo que me vaya a la playa. A ver si estoy volando con varios tandems al mismo tiempo y hubo un par que estuvo a punto de irse a la playa. Estuvieron a 10 metros de tocar piso, pero tuvieron suerte y remontaron. Estos días han estado super raros. El viento sube, baja, se pone un fuertazo, se va por completo. Es por la ola de calor que hay. Está bien traicionero el viento. Pero a esta hora se pone más tranquilo, más estable. Así que espero que no me dé sorpresas y no me mande a la playa el viento. Además porque tengo muchos cachivaches. He salido, aparte del celular, con otra cámara. Escucha, yo acá jugando con mi cámara, mi celular y tengo varios tandems haciendo tráfico. Me van a matar por todas las cerradas que le voy a meter. Una forma de identificar cuando hay doble capa es que abajo no se mueve nada. Las banderas, las palmeras. En cambio las banderas de arriba del parapuerto sí se mueven. Cuando pasa eso, que tenemos viento abajo, perdón, viento arriba y nada de viento abajo, es muy probable que tengamos una doble capa. Y eso también trae lo que a veces sucede que le llamamos el chupa chupa. Que no es nada más que un agradiente del viento. ¿Qué pasa? Que como despegas de una zona de viento y pasa a una zona de cero viento, el parapente como que entra en un proceso de pérdida momentánea. O sea, deja de sustentar y es como si entras en una descendente muy fuerte en la que no podemos controlar la dirección del parapente. Algunos pilotos se asustan e inclusive frenan la vela y entran en un parachutaje o un stall. Eso se llama gradiente de viento técnicamente. Y aquí le decimos el famoso chupa chupa. Bueno, creo que ya mejor me voy a aterrizar porque el viento se está cruzando. A esta hora del día, ¿qué pasa? Que en el día el viento viene del suroeste, viene enfrentado a la ladera. Y tenemos una buena ascendencia, un buen lift. Pero a la medida que va atardeciéndose y anocheciendo, el viento cambia de dirección. Se pone sur. Y como la ladera también tiene dirección sur, le llamamos viento cruzado. Que es cuando el viento viene paralelo a la ladera. Como este viento paralelo a la ladera no choca con ninguna parte y por lo tanto no sube, no genera sustentación. Entonces, por más que tengamos viento, este viento no sube. Es solamente viento paralelo. Si el viento no sube, nosotros tampoco subimos porque no tenemos motor. Así que ya no podría tener altura para regresar a la zona de aterrizaje, que es el parapuerto. Y tendría que aterrizar acá en la playa. Lo cual no quiero porque estoy lleno de cachivaches. Cámaras, celulares, micrófonos. Y va a ser un dolor de cabeza aterrizar en la playa con tantos chismes. ¿Qué tengo en la nariz? Es una hueá que protege del... Es un jebecito que protege del sol. Se han puesto de moda acá en el parque. No sé si ven. Estoy probando también volar con la Sony Alpha. Esta de acá. Es bastante pesada. Entonces, el monopí, el sistema siempre me lo está bajando. Y estoy intentando corregir un mismo tiempo con el temor de que se me caiga esta cámara. Esta cámara no quiero que se me caiga. Por dos razones. Porque es cara. Es mucho más cara que una GoPro. Y además es pesada. Con esta sí mato a alguien si le cae en la cabeza. ¿Cuánto vale? Depende. ¿Qué vale qué? El paseo acá en Miraflores cuesta 300 soles. El curso básico de 5 días cuesta 1.200 soles. Y un parapente, un parapente nuevo, cuesta alrededor de 3.000 dólares. Sí, tengo paracaídas. El problema está que acá en la costa tenemos siempre poca altura. Así que así tenga un problema. Si quiero el paracaídas probablemente no me sirva. Puede ser que sí, puede ser que no. Usualmente el paracaídas es para volar en montaña. Donde se tiene cientos de metros de altura. Y ahí sí tiras el paracaídas y no hay ningún problema. Pero acá es como que 50-50 el uso del paracaídas. Tanto es así que mucha gente vuela sin paracaídas en la costa verde. Lo ideal es no aterrizar en el agua. Solamente me ha pasado una vez. Y es una mierda porque todo el equipo se malogra. Todo lo electrónico obviamente se malogra. Y además el parapente también se daña bastante y hasta se puede perder. Sin contar que es peligroso, ¿no? Porque si te quedas enredado en las líneas te podrías hasta inclusive ahogar. Ahora sí me voy a aterrizar porque vienen hartos tandems con la intención de aterrizar. Y estoy haciendo demasiado show acá. Bueno, me despido. Ya atresé. Están mis salvos.